Hoy he sentido que el silencio se me muere Cada vez que entras despacio en la habitación Desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo Desnúdate y cuéntame por qué Cuando juego a no querer te siento que florez algo en mi corazón Desnúdate y cuéntame por qué Sigo pecando contigo Sigo pecando contigo y conmigo Cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar de amor Desnúdate y cuéntame por qué Sigo pecando contigo y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar de amor Yo te sigo pecando contigo y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar de amor De aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé Susurrándote canciones que no cantaré Sigo pecando contigo y tú conmigo y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí Cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar de amor Sigo pecando contigo y tú conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video